A todo el mundo, el super chef, el celebrity, bueno, está pasando muchísimo. ¿De todo? Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo, ¿verdad? Vamos a ver el resumen de lo que sucedió el viernes, ¿ok? Y opinamos luego. Chequeate eso. Chequeate eso. Vengo a defender mi título. ¡Hoy a ti, hermano! ¡Eso es papi, papi! Papi, cuando yo traigo mi título, tengo 18 defensas, hoy no va a ser excepción. Estén conmigo. Ustedes saben que la tienen mostrando en alumina. Pero sí se veía, tienes que darle el cross a la piel, acuérdate. Que se vea como si estuviera frita la piel. Aquí no es. ¿Puedo que la salte un poco? Sí. Ok, mira eso. Sí, sí. Se queda. Se queda así. Ok, se te está quemando, bájale el fuego. Riquito, salvando el pato de imán. Lo que está sucediendo en la super cocina de Super Chef Celebrity. Saquen la papa. Gracias por estar con nosotros y espero que cuando se abra el Super Chef Celebrity Restaurant, vayan por allá, los precios van a ser razonables. Tú vas a abrir el restaurante, yo también. Esto va a ser una pelea bien cerrada, déjame decirte, compañero. Tengo que decir, Iván, que... ¿Está dura? Un poquito. Qué bueno que cambiaste los espárragos. Y para allá. Y buen trabajo en la salsa. Gracias. Oye, Iván, está sorprendiendo muchísimo. Él entró con el campeonato. Sí. ¿Te imaginas que salga con el campeonato de Super Chef Celebrity? El campeonato de Chef, eso estaría bueno. La realidad es que de todos los competidores, me parece que él es uno de los que más empeño, le está dedicando a la competencia. Y lo está cogiendo personal, porque lo hemos visto también. Ustedes saben que el jurado, por supuesto, es muy estricto. Es bien estricto y muy sincero también. Es muy sincero y directo. Y lo hemos visto en lágrimas a Iván. Lo hemos visto feliz. Lo hemos visto también pasando momentos de frustración, como en toda competencia. Pero de eso él sabe, ¿no? De competir. Así que vamos a ver cómo le va en Super Chef Celebrity. Y ayudó también a Jennifer Fungensi, o sea, que está trabajando en equipo. Luisito sigue haciendo de las de él. Y ustedes saben que él se queda también con ese espacio. Pero bien pendiente a todo lo que va a estar aconteciendo esta semana en Super Chef Celebrity. Claro que sí. Y recuerda que puedes tener tu camisa de Super Chef y también tu delantal personalizado. Entrando a Guapa Shop, escanea el QR Code que aparece en pantalla. Y se parte de la cocina más caliente de la televisión puertorriqueña. Así es. Y gracias a ti, TX, por ser nuestros aliados. Y si tienes alguna actividad y deseas personalizar tus camisas o artículos, puedes comunicarte con ellos al 787-744-1472. Para que te votes 744-1472, los consigues en las redes sociales como T-Shirt Print Express. Y ahora pasamos con uno que también es bien express. Que cocina, que cocina también.